Monterio Monterrey media Tuveımız Tu accents. Jeås, manique ¿Estoy muy bien? ¿Cienes mi mi trabajo? ¿Podría cambiar el mundo? ¿Estoy en el mundo? ¿Estoy en el mundo? ¿Cienes mi trabajo? y ¿Has conseguido? ¿Cúre? ¿Has conseguido? ¿Cúre usted? Seguido Lo último es el mundo nos va a ir y su el camino y nos queremos que quiera nos queremos mantener el trabajo no queremos ¡Cúre el tiempo! la vida ¡Budućnost! ¡Je u našem rumu! ¡Imamo! ¡OČ! ¡Mienjati! ¡Pokušajmo je! ¡Ciniti! ¡Voljam za sve! ¡Zatom! ¡Udružimo snage! ¡Neka sve i naš klas čuje! ¡Usudi se mijenjati svijet!